¡Bonjour! Todos sabemos qué es el egoísmo, ¿verdad? Pero, ¿sabrías decir qué es el egoísmo racional? Lo más probable es que no. Pero no te preocupes, hoy explicaré qué es esto y aparte, también le echaremos un vistazo a las ideas de Ayn Rand. Este es el intro del canal de Dekinzu, ¡sé! Ayn Rand fue una filósofa y escritora la cual defendía el capitalismo y la idea del egoísmo racional. Esta idea, el egoísmo racional, afirma que ser egoísta siempre es racional. Sin embargo, antes de que nos arreemos a puñetazos contra esta pequeña diabla que promueve el valor que va en contra de formar una sociedad basada en el amor y la amistad y... Tranquilité mi arma. Observemos a qué se refiere exactamente con egoísmo racional. El egoísmo racional al cual se refiere esta filósofa no es el típico egoísmo que todos nos conviene ejecutar y que perjudica a los demás, sino que es un egoísmo ético. Para explicar esto mejor, usemos un ejemplo. Imaginemos que la casa de Pepillo se está quemando. A Pepito, el cual es su vecino, también se le está quemando la casa. Sin embargo, Pepito tiene al lado un cubo de agua con el cual puede apagar el fuego. Pepillo lo que hace es robarle el cubo de agua a Pepito para que así su casa no se convierta en cenizas, dejando a Pepito en la ruina. Eso sería egoísmo como todos lo conocemos. Sin embargo, imaginemos que ahora se repite la misma situación. Sin embargo, esta vez quien tiene el cubo de agua es Pepillo. Aunque a Pepillo le gustaría ayudar a su vecino, prefiere salvar su casa, así que simplemente usa su propio cubo de agua para apagar el fuego y de nuevo Pepito se... Este último egoísmo suena mucho más racional, ¿verdad? Quizás algunos sigan viéndolo como algo egoísta e inmoral, pero otros tal vez tienen como algo lógico. A esto se refiere Ayn Rand con el egoísmo racional. Se refiere a actuar de acuerdo a tu propio interés, que tú vas primero y luego van los demás. Es a raíz de esto mismo que ella defiende el capitalismo. Al fin y al cabo, el capitalismo es un sistema que se basa en dicho egoísmo racional. Y quizás tenga parcialmente la razón. Quizás sea cierto que nosotros de vez en cuando nos vendría bien ser más egoístas en ciertas situaciones. Ahora, todo esto no debería ser una excusa para rechazar el altruismo. Y si bien Ayn Rand lo rechaza, el altruismo es una virtud muy buena que si todos tuviéramos, el mundo iría mucho mejor. Alguien no tiene que ser siempre altruista. No se trata de poner los intereses de los demás por encima de los tuyos constantemente. Simplemente se trata de empatizar, ocasionalmente con otros. Y ser altruista es el mayor acto de empatía que puedes demostrar. ¡Ay sí! ¡Como si yo dijera esas cosas! Si quieres ver la segunda parte de este video, pulsa aquí. Y si quieres ver el canal de Pablo, que es quien ha escrito el guión de este video. ¡Pulsa aquí! Yo soy TheKindu y no tengo nada más que decir. Y recuerda que nuestra interpretación de las colaboraciones es artificial. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.